Hola Ser Divino, bienvenidos al canal Taro Medium, mi nombre es Macarena. Bueno, antes que nada les cuento que utilizo la campana como una energía de alta frecuencia para conectar con tus mensajes, directamente con tus maestros ascendidos, con tus guías. La campana es una energía que habilita a la Medium a conectarse con su espiritualidad de forma más intensa. Es una energía que abre portales y que, por favor, cuando lo haga, cuando toque la campana, Ser Divino, tú lo que tienes que hacer cuando escuches cualquier campana, si te gusta una, te la compras, porque es una energía que es como tiene la misma energía que las olas del mar. Por ahí anda, en frecuencia. Y la vida, Ser Divino, tiene que ver con energía, con vibración y con frecuencia. Si tú aprendes esas tres cuestiones, tu vida comienza a cambiar, porque comienza a cambiar también tu frecuencia. La campana, en el momento de la campana, Ser Divino, por favor, agradece por lo bueno y por lo malo, no importa. Porque en la medida en que tú aprendes a agradecer por los aprendizajes de la vida, la vida es como que dice, oh, opa, opa, opa. Ah, este Ser Divino está entendiendo que no puede seguir repitiendo patrones y que la queja no es el camino. La queja no. Yo soy una persona que todavía tengo un problema, que me quejo en un área de mi vida. En lo demás no, tengo mucha seguridad, pero hay un área pequeñita de mi vida que yo todavía no logré avanzar en eso. Es normal, sí, es un trabajo de día a día para cuando tú te quejas de algo, tú literalmente lo reviertes rápidamente y lo hablas en positivo. Lo hablas en la cuestión de aquí y el ahora y lo dices rápidamente para que tú, todo aquello que tú expandes con la boca, es como una orden a las frecuencias vibratorias del universo. Entonces, ten cuidado con la queja de eso de decir, por ejemplo, ay, no tengo dinero para pagar la luz. O, por ejemplo, ay, caramba, tengo que pagar todo esto de impuesto. Mira esto, eso es una queja. En vez de decir, gracias porque tengo el dinero para pagar mis cuentas, es totalmente diferente la frecuencia. Gracias porque a pesar de que tengo que pagar todo esto, pues lo tengo el dinero. Peor sería que no lo tuviera. Así que gracias al dinero que fluye a más y que sea una energía que venga y venga y venga. Esa es la queja. Y no sé por qué salí hablando de esto. Así que va campana a ser divino, que ellos ya saben que no tengo nada establecido en el canal. Siempre es una cuestión de cosas espontáneas. Y espera hasta el final porque hoy tenemos las cartas de Brian Weiss, de las cartas de las vidas pasadas, que vamos a hablar siempre, por el momento, al final del video, si te va a gustar. Así que espera. Va campana a ser divino. Muchas gracias. Muchas gracias, gracias. Limpiando. Limpiando energía. Limpiando miedo. Ahí está. Quedó todo muy limpito. Energía para mi ser divino, por favor. ¿Cuáles son los mensajes? No olvides ser divino que los mensajes primeramente son generales. Y segundo, atemporales. Te invito también a mi canal, Taromedium Atemporal, que me vas a ver de frente, que son videos que fueron de los primeros nueve meses de canal. Y que increíble, que casi un embarazo, ¿no? Que se da nueve meses como que se creó. Y bueno, esos videos están siendo subidos de esa manera por orden de la espiritualidad. Te va a gustar. Te va a gustar. Así que observa allá. Te dejo la descripción, el enlace en la descripción. Si no me equivoco, creo que sí está. Bueno, tu primera energía tiene que ver con la emperatriz. Me encanta porque habla de... ¡Ay, Dios querido! ¿Por qué esta carta está en el hoyo Zen? ¿Qué está pasando, ser divino? Mira que yo me enojo, ¿eh? Yo me enojo falta de confianza. Pero, ¿cómo vas a tener falta de confianza si eres una emperatriz, ser divino? ¿Tienes la energía de la emperatriz ahí que todo está fluyendo? Ah, ya entendí. Ya está clara sonándome acá en el oído. Aquí tiene algo que vale al amor, ¿eh? Clarifícame, por favor, eso que me estás diciendo. A ver, vamos a ver si lo dice. El estrés. Vamos a seguir enojados. Vamos, el estrés, las cargas y la nueva visión. Bien. Menos mal que tienes de comienzo a la emperatriz, que es un arcano mayor. Y de final, el arcano del juicio. Y bajo el mazo tenemos la intensidad. Es un caballero de bastos. A pesar de que estés viviendo lo que estés viviendo, ser divino. Bueno, esto es intenso, ¿sí? Pero esto se termina rápido. Así, así, así. Va a ser boom, 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 pa. No es, no es que se va a pasar, ay, perdón, te moví la cámara. Es que me estoy sentando como un Buda, porque cuando llega un momento en la lectura es como que yo me siento como Miguel. Miguel es esta entidad. Le voy a mostrar porque ahora quedo allá. Miguel es esta entidad que trabaja conmigo. Es mi primer guía, por decir de una manera, que desde pequeñita lo veía sentado al lado mío. Y mi madre me decía, Macarena, ¿por qué te sentás en el piso como que fueras una india, un indio? Me decían. Y yo le decía que a mí me gustaba sentarme en el piso así, con las piernas cruzadas como Miguel. ¿Por qué? Porque yo en ese entonces tenía a mi amigo ahí. No recuerdo mucho ahora, ¿sí? Pero sí me enseñó mucho. Bueno, no importa. La cuestión es que me senté así. La cuestión es que yo me siento así y nunca me logré sentar en una mesa como cualquier persona normal. Ser divino, te estoy contando un secreto. No lo cuentes a nadie, solo te conté a ti. No me siento en una mesa. Si algún día me invitas, por favor, estoy como japonesa. Me siento en el piso. Muy bien, vamos a hablar de tu tema. Acá hay una situación que te estresa mucho. Para algunos tiene que ver con la familia y con los hijos. Que la cuestión es como que fluye y se traba, fluye y se traba. Eso te estresa, te sientes ya muy cansado de llevar muchas responsabilidades y tienes la gran necesidad de reencontrarte con un poder, ese poder nuevo y superior que lo vas a hacer. Es como que vas a salir de ese pozo de tristeza y de angustia. A ver, no es que sea complicada la energía. Es un momento decisivo en tu vida. Puedes estar viviendo una relación romántica en donde te produce esto, sí, porque tengo la emperatriz aquí. La emperatriz es una energía de dar mucho amor, de dedicarse mucho a los hijos, a los padres y a la familia en completo. Es una persona que da mucho, se ocupa de que esté la comida, de que esté todo limpio, de que esté todo organizado, de que el dinero esté organizado, planificado. La emperatriz es esa energía. Entonces, como se ocupa de todo, tiene que tener todo bajo control, llega un punto que se estresa porque es como que no te están... No te están devolviendo lo que deberías recibir, sí. Eso para algunos. Para otros, tiene que ver con lo laboral, sí. Tiene que ver con lo laboral. Acá hay un estrés que sobreabunda. Puede ser una situación que no logras encontrar salida, sí. Es porque ya estás muy agotado y agotada de golpear puertas. La cuestión es que va a haber en pocos, no te puedo decir días, pero en pocos meses, porque tengo ya tres meses por acá, vía básico, todavía va a continuar un poquito de ese lapso complicadito en lo laboral, sí. Pero llega rápidamente una persona o alguien de tu entorno o una comunicación, ¿ok? O una comunicación porque es como que te levantas de la misma muerte, sí. El juicio habla de todo aquello que renace, de que resucita. Es como que resucitas en la parte laboral. Probablemente consigas lo que estás buscando. Alguien te va a contratar si eres que no tienes trabajo. Y si ya tienes tu trabajo, es como que comienzas algo completamente renovado para ti y te saca de esa sensación de carga, ¿sí? De sentirte que como que llevas el mundo en los hombros. Clarifícame la emperatriz. Clarifícame la emperatriz. Gracias. Ay, el emperador. La emperatriz y el emperador. Emperador y el ocho de, oh, por Dios, aquí tenemos una pareja unida. Miren lo que es ese emperador. Quiero que observen esa carta, por favor. Del emperador y la emperatriz en un ocho de pentáculos. Oh, por Dios. Aquí hay un tema económico sí o sí. Sí, aquí no tengo como ya escaparme de esta situación porque hay un tema, para algunos tiene que ver un tema económico con una persona que tú quieres mucho. Puede ser una persona que no tiene por qué ser tampoco solamente tu persona romántica, ¿sí? Puede ser, ¿qué se me cayó esta carta? La sota de pentáculos. Sea la situación que tengas con respecto a la economía, estás esperando que alguien te llame, como te dije ya, esa comunicación llega, llega de afuera. Si el paje de pentáculos es una oportunidad financiera, una nueva propuesta, un trabajo, trae aquí en la mano un dinero, ¿sí? El paje habla de comunicación, también habla de personas, ¿sí? O una persona que llega a traerte una propuesta nueva. En cuanto al amor, aquí veo una persona, me están hablando de una persona que aquí se aman mucho. Yo no sé por qué estás tan estresado y con esa pena, porque si es por este emperador, este emperador, en este momento te está correspondiendo. O en el momento pasado, no sé, puede ser que en el momento presente no estén unidos. En el pasado, esa persona te quiso mucho. Vamos a preguntar qué va a pasar con ese nueve de espadas. Vamos a suponer que este emperador sea tu personita especial. Clarifícame el nueve de espadas, por favor. Nueve de espadas, gracias. Madre mía, ¿eh? El ray de espadas. La cosa viene como que fría, fría. Frío, frío, frío. Caliente no, frío, frío, frío. Es como que si ustedes están discutidos, si tú has discutido con alguna persona en cuanto a la economía también, por el momento, como yo te dije, va a demorar, Sardivino. Yo no te puedo mentir. Como por el momento vas a sentir que las cosas están como muy paralizadas, tú tienes que aprender a entender que a veces los malos momentos son momentos de aprendizaje. Desde el momento en que tú entiendes eso, las cosas van a ser menos dolorosas. No quiere decir que no sea complicado, pero sí lo vas a tomar desde otra actitud, desde una actitud de aprendizaje. Las cosas por el momento van a continuar bastante gélidas, casi que en un invierno absoluto. Clarifícame esas rayas de espadas. Sencillamente las cuestiones que es que la comunicación se va a dar, pero se va a dar más adelante. Tú tienes que tener un poquito de paciencia. Hay una generosidad, es complicado, me estoy molestando con esas cosas. Hay una generosidad que te va, alguien que va a ser muy generoso contigo. Alguien que va a ser generoso contigo. Es como que tú encuentras a alguien, pone, la situación hipotética. Encuentras a alguien por la calle y le cuentas tu tema. Le cuentas tu tema, cuatro de bastos. Hay como un acuerdo con alguien, hay como que tú le cuentas y esa persona tiene mucha empatía con tu problema o con tu amor o con tu situación real. Tiene mucha empatía, claro, te trae el sol, te trae la felicidad, te trae la respuesta. Paje de copas. Si es un amor, viene con un amor una propuesta nueva. Si se trata de temas románticos, es como que esa persona se empatiza contigo. Ah, y el carro avanza, avanza. Hay un reencuentro y una reina de espadas. Ah, qué bonito. Tenemos muchas parejas aquí, ¿eh? Reina de espadas y rey de espadas. Puede ser para algunos que tengan dos parejas o alguno esté casado. Porque acá tengo un matrimonio. Un matrimonio que avanzó. Un matrimonio que avanza. Vamos a ver hacia dónde avanza ese matrimonio de esta reina y rey. Es que me salieron todas esas cartas. Con razón estás muy estresado, ser divino, ¿eh? Acá hay mucha energía en tu mente, ¿sí? Y, a ver, vamos a quitar esas preocupaciones de tu mente. Sea lo que sea, en este momento necesito que entiendas que no adelanta que te preocupes de algo como una rueda de Hanstar. Una y otra vez. Una y otra vez. Porque el universo no va a solucionar por eso. Nada. ¿Sabes cuándo va a solucionar el universo esta preocupación que tiene? Cuando tú sueltas. Es necesario que sueltes. Para algunos tiene que ver con una gran nostalgia del pasado. Sí, tengo bajo el mazo el saiz de copas. Para algunos tiene que ver con un trabajo del pasado. Una situación económica del pasado que añoras y extrañas. Para otros tiene que ver con algo que se estancó. Sí, es un estrés. Clarifícame cómo salir de ese estrés. No quiero saber por qué. Quiero saber cómo salir. Cómo salir del estrés y de las cargas. Clarifícame herramientas, tarot. A ver, espiritualidad trabajando. Trabaja. Espiritualidad herramientas para mi ser divino. Para salir de esas cargas. De esos momentos de angustia. Y de ese estrés. Herramientas. El tarot es una herramienta para que tú tomes decisiones. Y no me salen las herramientas. Ustedes se dieron cuenta que en el otro momento de las preocupaciones salió un montón de cartas. Un montón de energía. Cuando pido las herramientas, como que ahí están muy dudosos. La luna. No, perdón. El mundo. Ah, cerrar ciclos. Lo que tienes que hacer es cerrar ciclos. No, es la luna. Es la luna, no es el mundo. Es que estos tarot son nuevos. Bueno. Para salir de este estrés y de esta peor. La luna es peor. Es complicada la luna. Es la regente de Pisces. Y Pisces es complicadito, complicadito. Se lo digo yo que soy Pisces ascendente y Pisces en sol. A ver. Para salir de este estrés y de esta ansiedad y de esas cargas que te trae la luna. Paje de copa. Debes asumirlo. Debes, en primera distancia, debes asumirlo. Qué es lo que te está pasando. Que estás estresado. Que debes soltar. Que debes tomar nuevos caminos. Porque nada se va a resolver si tú no sacas otras oportunidades en la vida. Si tú estás con problemas mentales, con problemas autodestructivos. Autodestructivos estoy hablando. Si es grave. Si tú tienes problemas de autodestrucción. Si tú realmente te sientes congelado. Que en este momento no puedes dar ningún paso en tu vida. Con una angustia que no te permite ni siquiera ver las buenas opciones que te da la vida. Si tú te sientes de esa manera. Déjame decirte que vas a acalir de eso. Tienes una nueva visión. Aquí te encuentras hoy. Ahí abajo tirado. Y no sabes cómo salir de eso. Sea lo que sea que te provoca y te detone esa situación. Sea lo que sea que te detone esta situación de autodestrucción. De las emociones totalmente descolocadas. Las emociones agrietadas. Como en un desierto. Veo un desierto como que no encuentras salida. Si tú te encuentras de esta manera. Yo quiero decirte que lo autodestrutivo. Ese atajo que tú estás pensando con esa angustia. No es solución de nada. Tú vas a hacer algo destrutivo contra tu vida. Que es lo más grave. ¿Sí? Que yo no me atrevo ni siquiera a nombrar qué sería. Que tú ya lo sabes. Si tú tienes esos pensamientos en la mente. Déjame decirte que vas a entrar en una situación peor. Y te lo dice una persona que ha hablado con millones. No millones, tampoco exagerado. He hablado con muchos desencarnados que han hecho esa situación. Y lo único que me han dicho es que se sienten con un peso de conciencia que no les consiguen evolucionar. Y que es como que es como que es peor que cuando estaban vivos. Si tú no tienes coraje de enfrentar tus miedos. Busca apoyo. Busca apoyo. Grita. Yo tengo un grupo de magos de todo el mundo en WhatsApp. Si tú te sientes angustiado por alguna razón específica que tenga que ver con la espiritualidad o algo así. Escríbeme a mi correo. Que yo te agrego al grupo de magos donde tú puedes tener una contención y un apoyo extra. Eso no quiere decir que tú no tengas que trabajar en ti mismo. Yo el consejo que doy cuando la persona está así angustiada. Yo como me funcionó a mí es lo que yo transmito. Yo busco. Yo le diría que busquen centros espíritas donde vivas. Si busca centros espíritas en el lugar que vivas. Porque los centros espíritas son lugares que son como hospitales para las almas. Busca centros espíritas o busca cualquier cualquier lugar donde te puedan apoyar. Y te puedan brindar el apoyo. No importa la religión. Acá lo que menos importa es la religión. Sí importa el fanatismo. Por favor que yo detesto a personas fanáticas. Pero en este estado y en esta situación no importa dónde golpees. Importa que lo digas y le pidas ayuda. No quedes con esa angustia atorada. Porque si no, no te va a solucionar nada el ir por el atajo. Te lo digo. Hay una persona que te quiere mucho. Tengo una reina de copas y un rey de copas. Puede ser papá, mamá o alguien de tu entorno que están totalmente dispuestos así rápidamente a brindarte apoyo. Así que rápidamente solicita apoyo. Y tengo la carta de la estrella. Ah, qué bonito. Y el haz de pentáculos. Tienes un recomienzo de vida. Aquí está, ser divino. Por favor, necesito que lo entiendas. Acá el haz está a tu disposición. Una vida abundante en todos los sentidos. Tú tienes simplemente que pasar por ese desierto. A ver, hasta Jesucristo tuvo que pasar por el desierto por 40 días. Y 40 días es una forma simbólica de decir todo lo que tiene que vivir y sufrir. Sí, como, como, es como, es como una tentación de, de, para que tú logres superar pruebas. En el momento en que tú logres superar pruebas, la espiritualidad te aplaude, te bendice y te habilita a nuevos horizontes. Te lo dice alguien que lo vivió. Sí, no te lo está diciendo alguien que no lo vivió. Yo lo viví. No llegué a hacer nada contra mí. Sí, pero sí tuve la intención. Porque hubo un tiempo en que nadie me podía comprender de lo que yo estaba viendo y sintiendo. Sí, fue muy difícil, fue una vida muy complicada y hasta que me empezaron a llegar los mentores, gracias a Dios. Pero yo recorrí mucho mundo con una mochila porque simplemente huía de lo que no entendía. Hoy tengo 56 años. Me costó mucho, sí, pero nunca. Yo sabía que yo no podía terminar con mi vida. Primeramente, porque tengo dos hijos y eso no lo haría. Pero segundo, porque yo ya sabía que, porque tengo contacto con el mundo espiritual, que es salir de una situación y entrar en otra peor. Así que literalmente, sí te entiendo y te puedo comprender. Ahora sí, vamos a pedir dos energías de este oráculo. Vamos luego al consejo y luego vamos a comenzar con las lecturas de las vidas pasadas. Una energía, por favor. Un montón, salió para ti, saldivino. Quiero decirte que te quiero mucho y que nuevamente el tiempo, la paz, el recibir y la confianza. Mira, ten confianza en ti mismo y ten confianza en el universo porque acá hay gente, yo ya te dije que acá hay gente que está en tu entorno que te va a apoyar. O sea, simplemente lo tienes que saber recibir o saber pedir, saber pedir sin vergüenza de nada porque eso es algo que lo pasa a mucha gente en el mundo. Aquí tienes la paz, está a tu disposición. Vas a tener paz. El tiempo, el tiempo, el tiempo no hiciste. El tiempo no hiciste. Así que no importa el tiempo que te lleve a solucionar eso porque el tiempo trae siempre lo mismo. O sea, es como una rueda que vuelve y vuelve. Hay un sentido oculto que tú no logras, aquí estás tú, ¿sí? No logras encontrar ese arco iris. Pero ahí está. Míralo. Te ordeno que lo mires ahora. Quiero que te levantes de ese piso y que dejes de comportarte como un pobrecito o pobrecita. No lo eres. Eres un ser divino. Y yo te lo digo. Y si yo te lo digo es porque así es. Y punto. Ya. Ahora, cerramos ese momento. Vamos a entrar con el tema de las vidas pasadas. Primeramente voy a hacer un resumen de tu lectura para darte una conclusión que va a ser con tus mismas energías. Sí, esto es con tus mismas energías. Pero van a estar mezcladas de diferente manera para leer qué sucede. Acá hay un rey y una reina de copas, como te dije en un principio, que vienen en tu apoyo. 8. Busca padre, madre o algo. Las emociones desequilibradas, congeladas. Las emociones congeladas, congeladas, te van a impulsar. Te estoy leyendo literal. Te van a impulsar a buscar. Ok. A buscar amor y a buscar nuevos comienzos. Wow. Que vas a avanzar rápidamente, sacándote las cargas y el estrés con ese poder creativo que tienes. Las cosas van a comenzar a fluir y esas tristezas se convertirán en grandes logros. Serás sabedor de las cosas y apoyarás a todas aquellas personas del pasado y del presente y serás bendecido con la estrella. Ah, qué belleza. Quiero que veas que yo mezclé sus energías, las mezclé de esta manera y te leí literalmente la conclusión de lo que va a suceder. Así que, por favor, ser divino, no te me pongas de quejón. De quejón, no. Ahora sí, vamos a pedir tres energías. Vamos a ver qué causa tienes en tu vida pasada, porque todo se repite. Si tú no aprendes en la vida pasada, en esta te vuelve a repetir la lesión. La vida es tan buena que siempre te trae la misma lesión hasta que tú aprendas. En una vida pasada sentiste la necesidad de protección, por eso en esta vida vienes con esa sensación de abandono completamente. Estás en una energía de la Atlántida, que la Atlántida es una energía de tratar de conocer lo mágico que está en ti. Vida futura, por favor, una energía más, gracias. Lo mágico que está en ti, la honestidad, habla de la honestidad. Las artes, ser divino. Busca en las artes, busca en las artes tu punto fijo, tu cable a tierra, tu necesidad de lo que sea que tengas. Va a estar en la música, en la escritura, en la honestidad me habla. Clarifícame lo huérfano. En una vida pasada o en esta, te sentiste, puede ser que tu mamá haya sido muy fría. Tengo una reina de espada acá, una persona que no te dio cariño y algo del pasado. Tengo el sol. Te faltó afecto, simple. Vamos a hacerlo simple. Te faltó afecto, te faltó amor, te faltó abrazo, te faltó que te expresaran el cariño. Y eso te hizo un ser que en este momento quieres creer en la magia. Quieres, porque estás en la Atlántida. Sabes de la honestidad. Clarifícame la Atlántida en el presente. En el presente estás peleando entre la tristeza que fluye y entre los nuevos comienzos. Perdón. Estás peleando en aprender eso. En sacar la tristeza que fluya, soltar los problemas. O sea, tienes que soltar para habilitar este nuevo comienzo abundante. Eso va a depender de ti, ser divino. Nosotros no podemos hacer esto por ti. Esto lo tienes que hacer tú. Tienes que controlar y no repetir patrones. No repetir patrones de quizá no hablar y convertirte en esta persona fría que en un pasado fuiste. Y en esa persona llena de angustia que en un pasado fuiste como una niña o un niño abandonado que no tuvo alguien que lo sostuviera. Y entonces, claro, eso repercute en la vida de hoy y te sientes como que nadie te entiende. Y no es así. Ya te dije que hay mucha gente en tu entorno que te ama mucho. Tengo muchos reyes y reinas de copa a tu alrededor. Tu vida futura o tu futuro en esta va a depender de la carta que salga ahora. Tiene que ver con el arte, la creatividad. Mira, el arte y la creatividad. Eso va a ser tu punto de, ¿cómo se dice? Tu punto de descarga, por decir de una manera. Puede ser que te dediques a algo creativo como las arpes o también, ¿ok? Es como un renacer nuevo, ¿sí? Es como un renacer nuevo que te va a entusiasmar. Vas a motivarte. Es un proyecto nuevo. Es un proyecto nuevo. Puede ser cualquier cosa. Eso lo ves tú. Algo que te gusta mucho hacer y que te trae mucha felicidad. Así sea plantar unas plantas, así sea mirar la luna, así sea caminar bajo el sol. Hay algo que a ti te da energía. Bueno, eso es lo que debes hacer. Necesito que lo hagas, ¿sí? Última energía, por favor. Necesito una sola más. Es que estoy esperando hace rato que me salte una energía, pero no sé por qué. Una más, por favor. Es que es muy poquita para que salte. No sé, voy a tomar la de arriba. La reina de copas, ¿sí? Aquí, si eres soltero o soltera, llega un amor que te va a entregar esa necesidad, ese proyecto, esa motivación de vida nueva. Si eres soltero. Si tienes tu parejita, esta persona está dispuesta a sacarte todo el estrés. O una persona que te ama mucho, ¿sí? Es una persona que te quiere mucho y te quiere muy bien. Bueno, espero que te haya gustado, Sardivino, estas formas de lectura. Por favor, déjame saberlo por comentarios. Comparte si te gustan estos videos. Va a poder ayudar a muchas personas. Más videos como estos que realmente la intención de este canal es mover energía, ¿sí? Es darte ánimos, elevarte para que crezcas, para que evoluciones y para que entiendas que todo en esta vida tiene que ver con la frecuencia. Y si tú vibras alto, atraes las cosas bonitas. Y si tú vibras bajo, las cosas negativas se te pegan como, no sé, como bichitos, como insectos, ¿sí? Es necesario que saques, te sacudas, te liberes y empieces a cantar, bailar y hacer cosas diferentes. Ahora sí, Sardivino, quiero decirte que te amo mucho, que te encuentro hermoso, que tienes un potencial inigualable dentro tuyo. Tienes un guerrero, tienes toda la potencialidad de un ser de luz, de un ser creado por Dios con el mismo potencial que cualquiera de nosotros. Y si nosotros y otras personas logramos salir de ese lugar tan oscuro, tú también puedes. Así que te levantas y lo haces. Es una orden. Ahora sí, namasté.